Muy buenas compañeros de juegos, ¿cómo están? Y esta vez nos encontramos aquí en una nueva serie que se va a llamar El Legado de Richard Así que chicos y chicas, estoy súper contento porque Uy, no encuentro el teclado F5 Estoy muy contento porque, ostras, ostras, ostras Esta serie va a ser hecha con mods Y son algunos mods ya conocidos En sí Y vamos a mientras atalar árboles Que son conocidos porque lo han jugado mucha gente O sea, son el mod Kratus Una serie de mods con varios portales Que llevan a distintas dimensiones Uno que lleva a un portal de dragones Que se va con una, ¿cómo se llama esto? Con un bastón de ojo de Enderman Y son varias clases de mods Yo nunca, siéndoles sinceros Bueno, en la serie de Richard Walker Comento de que Creo que en el primer capítulo comento de que no sé mucho de Minecraft Porque en sí nunca jugué y más en mods Y aparte, los mods están todos en inglés Están todos en inglés No entiendo ni comino Estuve mirando así un poco los controles para saber de memoria Saber todo de memoria Y la verdad es que me costó muchas cosas entender Me entendió Y también, algunos se preguntarán Que en la serie de Richard Walker Llevo la skin de Steve De Steve Y les voy a decir de que Uy, me cae Les voy a comentar de que La llevo porque al principio No sabía cómo cambiar la skin Porque no me la dejaba Cada vez que quería cambiar la skin Me la dejaba todo como dañada Como en negro Y ahora lo pude solucionar Descarnándome Todo bien O sea, tuve que hacer varias cosas Y eso Uy, no, no Y eso Uy, tiene zoom Ahora tiene zoom esto Entonces, para solucionar muchas cosas Tuve que hacer De todo Así que chicos Esta serie Va a prometer muchísimo Así que mientras vamos a agarrar Champiñones Va a prometer de todo Ustedes si quieren Me van enseñando Porque yo la verdad En serio no sé nada de mods No sé ni Nada Directamente les soy sincero Que no sé nada Así que Richard de Walker Va a ser Una serie En sí de De la versión nueva Que es 1.13.2 Si es que no salió ninguna Algunos se preguntarán ¿Por cuántos capítulos tendré El skin de Steve En Richard de Walker? Y será hasta Hasta el episodio 7, 8 Que tengo Porque grabé Como 7 No de seguido Sino que 7 Uy Gritan muy fuerte Sino que 7 de seguido Tenemos que tener comida Porque si no No vamos a terminar muriendo 7 de seguido Capítulos Que grabé Porque Bueno Tuve un problemilla De que pensé Que no podía subir Más videos Porque yo dije Tenía unos problemitas Personales De que no podía subir Videos Por un tiempo Y entonces Grabé de seguido Para subir videos A continuado Más Los de The Walking Dead Que me caí otra vez Pero Todo se solucionó Como Con Bueno Se solucionó Con el tiempo Y ahora puedo subirlos Así que Los grabé De seguido Muy apurado Sin saber Que iba a pasar Más adelante Y bueno Así que van a ver En Richard de Walker Varios capítulos En si de Uy Navestruz Que bonito Ostrich Y van a ver Varios Bueno Siete episodios Nomás Con la skin De Steve Y después Se viene Con este Skin Que va a ser La mía Tengo varias Skin De la misma Pero con Distinta ropa Así que va a estar Muy chulo Todo esto Así que bueno Vamos comenzando Ya tengo madera Así que voy a hacer Una mesa Una mesa De crasteo Que no estoy acostumbrado A jugar a esto Yo tengo la mesa De crasteo Agarra la madera Que cuesta Iba a poner un pack De textura Pero Como se llama Tuvo un problemita De que no me dejó También Eso es verdad Si Es muy cierto Que no me dejó Ponerle pack De textura Porque me Correa muy lento Entonces Preferí No ponerle pack De textura Así que No hay drama En sí Porque Mi computadora Tampoco es una Computadora Digamos Pro Así que Mientras tanto Le voy a bajar Un poquito El volumen Porque me están Matando Los animales Así que Se lo van a escuchar Un poquito Bajado Así que Chicos Estoy súper Después de esta Explicación Súper larga Que para explicar Yo también Me cuesta Mucho Explicarme Estoy súper Contento Y Como ven Este mod Tiene Como un Un Cansal Unas Energías Ahí Que ven Arriba De la comida Que se cansa De tanto correr Tenemos que Crear Una casa O una guarida Eso es Un No sé Que es Pero Es de Obsidiana Tenemos Que conseguir ¿Dónde podemos Pasar la noche? Tengo comida En sí Esta serie Va a ser La serie Más difícil Que he jugado En mi vida Hay Varios animales Que los animales Te atacan No No son Ninguno Bueno Ninguno Es bueno ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me mataron? ¡Oh! ¡Los! Pero mira lo que hay aquí Tío Esto me mataron Hay un libro Que no quiero perder Porque no sé Si es importante O no Que lo ven a ¡Pero mira lo que es esto! ¡Oh! 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 ¡No! Tengo que hacer una cueva Tengo que hacerme una cueva Y encerrame en una cueva Por favor Voy a hacer una cueva Por favor Porque si no voy a terminar Muriendo aquí En el primer episodio Bueno ya morí En el primer episodio Decí que no es Hardcore Porque si no estoy Frito Tengo que seguir Corriendo acá Necesito ayuda Please Esos son hombres lobos Esos son hombres lobos Que también Van en busca de uno Tengo que salir de acá Chicos En serio Estoy Emocionado Pero a lo vez Yo sé que voy a Llegar un momento Que me va a frustrar A frustrar a mí Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Vamos a hacer la mesa ¿Dónde está la mesa de crafteo? ¡Ah! La perdí Me cago en... Mira No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilo Ese libro No sé para qué sirve Tiene unas fogatas Así que Chicos Ustedes me van a guiando Van a ser mis Mis ángeles guardianes Que me van guiando Así que Cualquier consulta Dejenlo en los comentarios Que yo voy a estar atento A todo esto Y... Les... La verdad Les agradecería un montón Porque no sé Para qué son los mods Etc Etc Así que vamos a hacer Acá agarrando piedra Si encontramos Iron De... Mira De... Serial Epiquísimo ¡Oh! No Iron Me cago en... Diez De la alegría Así que Yo la verdad Es como todo Minecraft Este Minecraft Es como todos Pero Contiene algo especial Que Ese ser especial Iluminará nuestros caminos Vamos a estar acá Hasta que amanezca Así que no sé Cuánto tiempo Cuánto tarda en amanecer Todo Así que Igual necesitamos carguna Así que bueno Tampoco ilusionemos Nuestra mente Necesito dos palitos Acá Perfecto Eh... Me llevo el Iron A toda costa Más Iron Digo bueno Hierro, Iron Como quiero llamarlo Llamalo X Llamalo Y Llamalo en mil formas Todo esto me facilitará Igual voy a estar buscando en internet Qué clase de mod conllevan Algunos dicen que Bueno En el pack de mods Que descargué Dicen que son Que uso Vegetta Y... Y... Y Willyrex En una serie Así que Ustedes Si... Eh... Son... Demasiado Bueno Fan de ellos Yo mire una serie de ellos Es verdad Pero... No me sé Digamos Tampoco me iré Para estar tan atento De los mods De qué clase eran De para qué sirven Etc Etc Así que Ustedes me van a estar diciendo Para qué sirve cada uno Y... Y... La verdad Se lo voy a detener un montón Porque... Uy... ¿Qué pasó con la piedra? ¿Ven cuánto FPS vamos? 25 FPS Bueno Tampoco Eh... Tan lento Vamos No me dio nada Así que bueno Ustedes me van diciendo Por eso Yo no sé No sé Ustedes si ven Conocen Esto de estos mods Yo les creería Que son algunos sacados De la serie De Vegetta Yo estoy buscando en internet Porque la verdad No sé mucho del mod No tengo alguien Que me diga No hace esto Porque la verdad Nadie juega Me hay que hacer Excepto yo ¿Quién conozco? Voy a estar picando Acá abajo A ver si encuentro carbón Para Fundir el Hierro Que acá en Argentina Se dice hierro Boludo Así que chicos Pueden estar Eh... Cualquier consulta Como siempre digo En los comentarios Eh... No encuentro carbón Que hizo lo raro Que siempre se suele encontrar carbón En todos los lugares La... Mi pregunta es ¿Por qué se regenera la piedra? Voy a ver en gráficos Eh... Gráficos Máximo Iluminación Máximo Ahí Mínimo Mínimo Volver el juego ¿Se ve bien ahí? Calculo que sí ¿No chicos? Bueno Igual cualquier cosa Voy a estar en la edición Cualquier cosa Si se ve muy oscuro Le subo el... El brillo Copper ore ¿Esto qué es? Eh... No tengo ni idea Sigue siendo de noche Así que... No salimos Ni... Ni pa... Ni pa comprar pan También tengo que conseguir semillas Todo para sembrar Así que no tengo... Tengo la única comida que agarré El día de hoy Que es el tomate Creo Bueno... Tiene pinta de tomate Pero así que no sé Ay... Por fin me se quita el Minecraft Para relajarnos No voy a encontrar Ningún carbón Ni nada Así que calculo Veo que voy a estar acá Picando como un loco Para poder escapar Espero encontrar algo Joder macho ¡Oh! ¡Ay! Pensé que era diamante ¡Ostras! Pedrín Joder macho Yo ya dije Ya está Encontramos diamante El primer día No No sirve para acá Igual Este material Dígame ¿Qué es? Porque la verdad Tampoco sé Que puede ser Igual ¿Qué cosa voy a estar mirando? Yo voy a estar mirando Entendiendo ¿Qué clase De mod tengo? Y voy a buscar Uno por uno Esto no sé ¿Qué es? Tampoco se puede agarrar Calculo que Con el pico de Hierro Se puede estar agarrando Joder macho Quiero carbón Necesito encontrar carbón Para Tampoco se agarra Que mala suerte tengo Encontrar Toda clase de materiales Y no encontrar carbón Que necesito carbón Obviamente Para iluminar Que este no es Uy Encima lo tengo En difícil Esta serie Va a estar bien chunga Así que El legado de Richard Y algunos se preguntarán ¿Por qué le llamaré El legado de Richard? Y es porque Quiero hacer todo esto Y el legado Se los dejaré a ustedes O sea Dejaré El Mod El pack de mod Que conseguí Oh Iron Pero no tengo hierro Para fundir Así que No vale Ni para Ni pita Ni flauta Joder macho Tarda mucho Para picarse Esa piedra Por eso Se llama El legado de Richard Aparte Es como digamos Una serie Entre nosotros Pensaré Era hacer más series Así de Minecraft Porque no sé Minecraft Me empezó A como A copar Llegó un momento De que tanto Jugar Minecraft Me No sé Brilla mi imaginación En esto No encuentro En serio Carbón No me lo creo Yo No 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 Eh ¿Dónde estamos? Ah Ya dije Ya me perdí No me lo estoy creyendo En serio Todavía sigue siendo De noche ¿No? Anda como medio Lento Voy a ver Si consigo algo Es como que Hay un pelín De lag Todavía En el juego Si esto Lo puedo solucionar Veré Cómo puedo hacerlo Esto lo voy a dejar acá No Este libro No Todavía Escucho Es que Esqueleto Si escucho Joder Macho Habrán visto Un pequeño corte Chicos Y es que Me acaba de saltar El Un hombre Lobo Un hombre Lobo Un hombre Lobo Un hombre Lobo Me acaba de saltar El menú Y por eso Estaba ganando Un corte Así nomás Así que Tengo que seguir Acá corriendo Y encontré Una cueva Me cago En En diez Un pueblo Señores Señores También Mi energía Anda Pueblo Pueblo Un pueblo Joder Macho Ay También Tengo Creo que Tengo El mod Para Para poder Casarme Ustedes me van Diciendo Qué clase De mod Tengo Ustedes saben Yo no sé Sincero Le estoy Siendo Sincero Que yo No sé Ni Ni Miércoles Y lo sabrán Porque seguro Sabrán Todo Uy Me caí Tenemos Un pueblo Joder Ay Es que estoy A salvo Está Amaneciendo Está Amaneciendo Tendrán Uy Me caí Dicemos Un pueblo En el agua Qué chulo ¿No? Esos Fantasmas Creo que Te prenden Un fuego Eso sí Estuve Estuve A prender Un poco Por lo menos Para jugar Base A lo Básico Pero Estoy Viendo Cómo Subir A una Casa Porque No puedo Subir Estoy Quiero Subir Hoy Trigo Tiene El pack La 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 vamos a agarrar esto que necesitamos para adivinar también cuáles son los verdaderos yo también tardo lo mío ¿cómo entro en la casa? ay macho a ver si tarda un poquito no sé si es por el juego o por qué es así bueno señor bueno me voy a llevar esta madera porque si no voy a estar desperdiciando acá madera el pedo que necesito a veces madera joder macho esto voy a solucionarlo porque no tiene que ir así así que voy a estar mirando qué es lo que puedo hacer quiero entrar en una maldita casa y no me dejan no sé por qué igual cada serie va a estar rodando chicos entre en torno a media hora por ahí no tiene que estar durando de más porque no quiero acá está la puerta joder encontró yo una puerta también vamos a instalar uno acá hablar hablar alejate pero qué pasa no estoy dormiendo shhh vamos a dejar todas nuestras cosas acá porque acá es donde vamos a refugiarnos por un tiempo más en la casa de Ricardo improvisada voy a hacer dos hornos por las dudas aunque no tengan carbón dos hornos para protegernos para protegernos y una espada de madera digo de piedra no sé por qué acepto las cosas cada rato pero bueno así que tenemos algo traerías algo especial pedir ayuda claro que puedo ayudar toma una papa oh gracias señor igual puedo hacer carbón con madera no puedo hacer carbón con con madera sí 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 listo dame la mitad dame la mitad madera 8 5 va con un pelín de lag capaz de ir por los mods tengo como 50 mods 47 no sé Iron actualizado perfecto así que ya estamos bueno ya tenemos Iron para conseguir ya tenemos bastante Iron bueno igual ahora voy a hacer una espada también de Iron para ya tener lo basiquísimo una espada de Iron una espada de Piedra bueno esta semilla ahora la voy a sembrar que más bueno ahí está por acabar una madera joder tenemos esto necesito un pico de Iron también que el pico de piedra tampoco es bastante útil porque casi todos los materiales se ve que se agarran con con pico de Iron o con de diamante hay cristales mágicos también creo lo que estoy mirando así que bueno ustedes me van diciendo que clase de mod tengo tengo todos estos ustedes ustedes van viendo y digame que clase de mods son no ves clase spawn de todo hay no 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 uy estoy en creativo no no estoy en creativo pero igual o sea no ves tengo demasiadas cosas yo sé que hay portales también y bueno librerías todas esas cosas así que ustedes me van diciendo qué clase de qué clase de cosa tengo qué puedo hacer qué no puedo hacer y todas esas cositas así que bueno vamos haciendo esto y vamos a investigar qué podemos hacer esta va a ser nuestra casa por ahora vamos a usar piedra para marcar el camino vamos a hacer un puente digamos para poder estar en movimiento y no estar nadando porque yo aunque sea el lindo lugar de piedra estorbo un poco entonces tenemos que hacer los huertos aquí y voy a hacer esto voy a romper su huerto para sembrar el mío me dieron una papa no? sí 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 papa 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 te llena bastante 1,2,3,4 listo 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 qué más semilla tenemos semilla estoy súper contento porque ya en dos pedos a pesar de que estuvimos al principio comenzando con un poco de brillamiento que morimos ya estamos comenzando bien todo, toda recompensa en serio chicos en serio para tirarme esta serie estuve creo que semanas no solamente en poner los mods sino bueno los mods era fácil porque se instalaban solos ya estaba todo como preparado venía el link que conseguí eh estuve cuánto tiempo estuve a ver déjeme pensar para conseguir poder conseguir arreglar el error del skin aparte de que grabar de pantalla tenía un problema de que me lo grababa a veces con lag y tu es como yo digo a veces el que el que no me sale la palabra joder el que el que perseveran triunfa no me sale esa palabra que quería decir esa frase eh osea a veces si yo me hubiera hubiera digamos rendido en el sentido de que hubiera dejado de de buscar como se arreglaría este problema no hubiera subido mas esta serie pero en si logré conseguir y estuve casi un mes en si y por fin lo conseguí te juro que estoy súper contento porque estoy buscando mil maneras para hacer que esos mods estos mods agarren sea compatible con eh este skin este skin y esta capa de miércoles que estoy buscando buscando hasta que pude conseguir una forma que sea súper compatible y no tener ningún problema así que me va con un pelín de lag y tengo el Optifine ese para que solucione pero hay algo que va mal así que voy a mirar bien aunque sea en inglés voy a estar buscando traduciendo todo y así que espero que de corazón de corazón no sea a lo personal vamos a hablar de serio espero que esta serie les encante porque yo voy a estar no sé súper contento porque a mi me encanta yo creo que es una comunidad donde todos seamos no sé donde todos nos podamos divertir tanto como yo jugando tanto como ustedes mirando por eso creo que ustedes participen en la serie y me digan qué hacer porque la verdad yo no sé y se lo agradecería de corazón esto acá tenemos hueso para hacer ser un pollito eh pi 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 bueno acá podemos conseguir si consigo un pollito más los encierro pero como no acá hay madera en sí así que le agarro madera bueno yo creo que participen en la serie en en nuestro legado esto va a ser nuestro legado no solamente mío aunque se llame legado de Richard también va a ser su su legado porque van a participar en todo esto y voy a estar súper agradecido de corazón le agradecería mucho en sí eh voy a fijarme cómo se hacen los los platos eso para hacer la sopita así que voy a mirar aunque creo que necesito el otro hongo el marrón epa 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 je así que voy a estar mirando con todo ¿se puede hablar con los aldeanos? eh un chiste que buena broma jaja eh bueno que buena broma dijo narriillo jaja dije dejame hablar hablar sabes contar muy buenas historias ¿tienes más que contar? oh chiste risa ay se rió se habrá descojonado oh hablar no te vi antes por aquí es que soy nuevo oh oh ay mirá los gusanitos oh ¿qué me dio? bola de slime ostras para lo que lo que hay que conseguir eso esa está buena jaja se parte la chica eh hablar ¿has visto diamantes cuando cuanto cuando minabas? no casi vi uno pero pensé que era qué mal chiste ah bueno regalar eh este qué mal chiste le caigo bien bueno le caigo bastante bien en salida le regalé mi hecha de madera eh 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 chancho chancho oh oh ostras casi me mata un maldito chancho lo que si voy a buscar grabar es como como se guarda eso de los puntos de viste para marcar el mapa a saber donde moriste y todo eso que lo tengo creo pero no sé cómo cómo se marca usted mira voy a mostrar opción para que ustedes vean y todo esto no sé si está acá no sé si es eh no sé si es grabar o algo ustedes me van diciendo eh no sé si es grabar este no sé si es este no sé si es este ah sí es este wait point ah con el C eh hogar ok listo ya sé ya está es con el C y listo ah listo listo ostras listo ya no perdemos la casa del de vista ya tenemos nuestra casita pim pam pim pam qué bueno tío ya está la tenemos hecha la tenemos hecha eh qué voy a hacer iba a poner algo a cocinar esto usé el pico de madera pero bueno ostras pedrín ya está chicos la tenemos hecha al menos comenzar ya le agarré la mano así que calculo que ya estamos en casi media hora voy a ver qué más puedo hacer tengo comida voy a hacer me queda algo voy a quitar la mitad porque no sé cuánto quedarán de madera voy a hacer esto me equivoqué de un cofre voy a hacer me alcanza no me alcanza para uno pero bueno peor es nada no dicen así que vamos a guardar esto 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 que todavía por ahora no lo puedo usar voy a guardar todo lo esto esto si lo voy a guardar porque no no lo quiero perder en el camino eh igual tenemos mochilas para hacer eh mochilitas armaduras chetadas así que en ni menos en tan solo media hora no me costó encontrar un pueblo no me costó encontrar aero no me costó encontrar joe macho estamos más que perfecto en tan solo el primer episodio ya es como que empezamos a decir pa 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 tuve de ser nuevo para que si 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 de nuevo así que joe macho estoy súper contento porque nunca pensé empezar algo tan tan rápido o sea en todas las series en Richard Walker el primer episodio fue una caca hasta que llegue casi al final encontré un pueblo de pura suerte pero este es tan solo la mitad o sea es como que what eh necesitamos un poquito de madera tenemos ah no tenemos carbón tenemos carbón tranquilo 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 tenemos carbón así que más que perfecto tenemos todo tenemos comida lo único que nos falta es armadura que me alcanzará para para que me alcanzará a ver una pechera no no lo voy a guardar lo voy a guardar para un pico así que lo voy a guardar para un pico por las dudas hasta que encontremos a Iron igual quiero que me digan si quieren que haga todo en el episodio o que lo haga así aparte o sea que busque con materiales aparte o que muestre todo uy no tengo no tengo resistencia al correr así que ustedes me van diciendo que voy haciendo a través de los episodios así que yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí uy que es eso epa epa ven ven vaquita ostras me vino de perlas caerme a veces caerse requiere levantarse por segunda vez y eso es lo mejor eso es lo que tiene de bueno estar en el de volver a empezar je de que si caes a un pozo al levantarte será mucho más satisfactorio así que bueno estamos aquí juntando carboncito uy jode macho bueno este este pico de hierro este material se puede uy se puede juntar uy si 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 bueno ahora en todo rato estaréis juntando carbón por lo menos para estar ¿listo? ¿listo? no sé lo que es pero bueno joder ¿y esto? ay es que hay tantas cosas por ver que la verdad no sé opa 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 la verdad es que no sé si va a rendir todo esto para tan solo digamos 30 episodios sino que para mucho más así que si uy estoy super contentísimo así que vamos a agarrar eh piedra y arena para subir y dejamos el episodio por aquí ya creo que con tan solo comenzar haciendo más como comenzamos está de perlas eh también hay repollo repollo es esto o coliflor no sé la verdad no sé es que hay tantas cosas por ver que vamos creo que estar la vida eterna acá y lo que sí voy a hacer es antes de dejar el episodio por aquí es agarrar lana lana y bueno agarrar un poquito de chuletitas que necesito chuletas lo vi que es eso eh eh levanta cosas ese levanta cosas del piso y nos rebolea es un mini golem eh necesitamos correr 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 y saltar así que nada chicos yo voy a dejar el episodio por aquí eh la verdad espero que les les haya cantado ya tan solo el primer episodio y la verdad yo estoy súper contento porque pensé que a la primera con tan solo el comienzo iba a caer mal porque o sea no sé mucho y no sabía cómo hacer pero ya descubrí cómo se hacen los powerpoint en tan solo el primer episodio así que nada estoy súper contento aquí con mis dos nuevos amigos que no sé cómo se llaman ¿cómo se llamas? entity biliaje adulto bueno entidad jejeje una entidad así que nada chicos yo voy a dejarlo por aquí eh espero que que les encante que no sé estoy súper contento porque nunca pensé que iba a salirme tan bien en tan solo el primer episodio así que que lo votéis a me gusta y nada nos vemos hasta el próximo episodio y adiós usted dígame en los comentarios qué hacer y yo lo haré así que un abrazo un besazo y nos vemos en el siguiente video adiós uuuu hola chiste chiste piérdete eeeeh idiota jajaj ¿quién se creeste? mmm no te descuides porque te va a hacer ahí te voy a cortar el cohote así que jeje jeje te tengo la mira hola